Si eres adulto mayor de 60 años o más, te tenemos excelentes noticias. Ya hay fecha de pago de la pensión y aguinaldo 2022. En esta cápsula te voy a compartir la información que debes de conocer. Si el tema te gusta, déjame un comentario y regálame un like. ¡Comenzamos! El IMSS y el Issste, así como el Gobierno de México, informaron sobre las fechas en que se depositarán las pensiones y aguinaldos de las personas jubiladas y adultos mayores. En el caso del IMSS, los beneficiarios de este instituto recibirán no solo el pago de su pensión, sino su aguinaldo, que será otorgado en una sola exhibición, La fecha del depósito será el próximo 1 de noviembre. Por su parte, los beneficiarios del Issste podrán cobrar su pensión a partir del 31 de octubre. Respecto al aguinaldo de esta dependencia, será otorgado en dos pagos. El primero estará disponible entre el 1 y el 15 de noviembre y el segundo en la primera quincena de enero de 2023. Como pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienes derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de tu pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Este aguinaldo se paga en el mes de noviembre. Para las pensiones de cesantía en edad avanzada o vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente, no reciben importe por este concepto. Entonces, ya lo sabes, si eres pensionado o jubilado, recibirás tanto el pago de tu pensión como de tu aguinaldo. Esperamos que esta información te haya sido de gran utilidad. Por favor, ayúdanos a difundir la gran noticia compartiendo este video entre tus conocidos. Antes de finalizar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para recibir la notificación de nuestros nuevos videos. También te invito a que escuches nuestro podcast Los Abogados platicando legalmente en tu plataforma preferida. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.